hola bienvenidas nuevamente si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia este canal es para ti en esta ocasión te muestro diferentes ideas para que combines tu jeans desde los 45 hasta los 70 años puedes usarlos a cualquier edad son muy versátiles hay una gran variedad de modelos además este tipo de pantalones rejuvenecen un look los jeans son una prenda atemporal que no pasa de moda los puedes usar tanto para looks casuales como formales los pantalones de mezclilla son una de las mejores opciones para vestir en tu día a día los puedes combinar con todo tipo de blusas también combinan con varios estilos de calzado hay muchas opciones modernas para combinar tus jeans con las que te sentirás orgullosa y hermosa aquí te dejo las ideas para que te inspires al crear tus combinaciones y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con unos jeans te verás rejuvenecida, segura, cómoda y atractiva. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Suscríbete, regálame un like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Comparte este video con quien tú quieras y déjame un comentario. Te veo en un nuevo video.